Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dimitió ayer tras resistirse a hacerlo en el último mes, creo que han sido más de 30 días los que ha estado supuesto en el candelero, no se sabía muy bien si iba a ir hacia un lado o hacia el otro y al final ha terminado dimitiendo, pero no ha dimitido por la publicación de aquella exclusiva del máster que se habría agenciado, que habría obtenido irregularmente, bueno que habría no, que obtuvo irregularmente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, digo que obtuvo porque las pruebas eran tan contundentes que ni Cifuentes ni nadie más pudo en ningún momento contrarrestarlas ni refutarlas, pero no dimitió por eso, sino por la difusión en internet, empezó en un periódico, en Ok Diario y después fue saltando de diario en diario, Twitter, etcétera, de un vídeo del año 2011 en un supermercado de Madrid, en el que aparece retenida por un guardia jurado por el hurto de un par de botes de crema anti-edad. La filtración de este vídeo es más que probable, esa es la verdad, más que probable que provenga del Partido Popular, que quería deshacerse de ella para evitar una moción de censura dentro de Madrid, que era prácticamente segura, y ya dentro del partido para retirar posible competencia a la vicepresidenta Soraya Sade de Santa María. Esto evidentemente es entrar en un campo más especulativo, pero como dicen en Italia, se no nevero, eventro gato, es decir, que es lo más probable. Soraya Sade de Santa María además suele estar detrás de todos los guisos turbios, así que tampoco, y de todas las intrigas, así que tampoco es una cosa descabellada. El remedio de cualquier manera ha sido casi peor que la enfermedad, porque hoy, a día de hoy, a 26 de abril de 2018, el Partido Popular es un partido desprestigiado, en plena fusión interna y con unas expectativas electorales, la verdad es que nada halagüeñas. Si rebobinamos en el tiempo y nos vamos a mediados de marzo, justo, sí, aproximadamente antes de que estallase este escándalo del máster, es decir, hace poco más de un mes, cada vez que se preguntaba, se echaba al aire la pregunta de quién podría suceder a Rajoy, porque Rajoy evidentemente todo el mundo sabe que está muy desgastado y que no es seguro que pueda revalidar el título, revalidar el cargo después de las siguientes elecciones, aparte que ya para las próximas elecciones será la decimocuarta vez que se presente, perdió ya un par de veces cuando estaba la oposición y después volvió a ganar a partir de 2011, 2015 y 2016, luego pues sería la sexta vez que se presenta si lo vuelve a hacer. Entonces muchos descontaban o siguen descontando que no se va a presentar, que se va a presentar a otra persona, porque además Rajoy ya tiene cierta edad. Bueno, pues si hacías esa pregunta hace cosa un mes, te salían dos nombres en el acto, automáticamente, sobre todo si la preguntabas dentro de la gente del PP o los cercanos al PP. Los dos nombres eran Alberto Núñez Feijó, que es el presidente de Galicia, y Cristina Cifuentes, expresidenta ya de la Comunidad de Madrid. La verdad es que no eran malos candidatos, si lo pensabas fríamente, los dos son de una edad parecida. Cifuentes tiene 53 años, si no me equivoco, y Feijó 56, creo que se llaman tres años de distancia, es decir, están en la edad, en una palabra, tienen el expediente limpio, o tenían el expediente limpio, por lo menos Cifuentes, una nutrida clientela política, forjada obviamente a través de los años de gobierno, los de Feijó en Galicia y los de Cristina Cifuentes en Madrid. Y eso a la hora de ganar unas elecciones cuenta, es decir, el haber ganado previamente otras, aunque sea en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, y contar con clientela que luego te ayude y te apoye, contar con una base de apoyo importante. Eran, por lo tanto, los candidatos ideales. Hace, insisto, un mes. Ahora mismo hablar de esto ya es pura ciencia ficción, pero en aquel entonces eran los candidatos ideales y casi, en cierto modo, lo único presentable que le quedaba al Partido Popular. Presentable y conocido. Habrá algo más presentable, pero evidentemente no lo conocemos, no lo tenemos delante. Gente que no está manchada y que no es una calamidad absoluta tipo Floriano, tipo Hernando o cualquiera de los Sorayos. Que escojamos el que escojamos. Son todos un auténtico desastre. Están de estampos porque han ido pegados a Rajoy desde que se afiliaron al PP, o casi. Pero no serían incapaces, no digo de ganar unas elecciones generales. Soraya Sá de Santa María sería incapaz de salir delegada de curso. Y lo mismo con Nadal o con cualquiera de estos. No digamos ya Montoro. Montoro directamente, según aparece su cara en los carteles electorales, en la propaganda electoral, la gente le tiraría tomates. De eso estoy completamente convencido. Y no solo los de los otros partidos, sino los propios del PP. Entonces, decir que no tiene ningún tipo de dimensión más allá de ser de la corte de Rajoy, indirectamente de Rajoy, directamente de Soraya, que es su jefa. Entonces, de lo que podía salvar el PP en el futuro, estaban estos dos. Pues bien, en esas estábamos cuando estalló el caso este del máster, que fue hace poco más de un mes. Un asunto, como decía en el programa aquel que dice sobre esta historia, que en principio no tenía demasiada importancia, al lado de otros casos de corrupción, muchísimas más graves, que estaríamos hablando de grandes cantidades de dinero, de tramas organizadas para delinquir. En este caso era pura picaresca, un político que decide, quiere tener un título o se matricula en una universidad y después, como no tiene tiempo o no tiene ganas para sacarse el título, pues decide hacer un apaño con la universidad, con la connivencia necesaria de la universidad y termina sacándose el título o obteniendo el título, al menos de cara a la galería. Otra cosa es que ese título, evidentemente, si no se examinó, si no tiene ese trabajo de fin de máster, pues no lo tiene ni lo va a tener nunca. Pero bueno, que era una cuestión menor, en comparación ya digo, porque estas cosas son relativas, evidentemente, con otros asuntos de corrupción que hemos tenido la oportunidad de ver, de ver pasar por delante nuestras narices en España a lo largo de los últimos años. Bien, pues este asunto, que insisto, no tenía demasiada importancia, ha estado tan mal gestionado por Cifuentes, y no solo por Cifuentes, sino por el Partido Popular, todo, no solo el de Madrid, el Partido Popular en pleno, que ha terminado convirtiéndose en un escándalo mayúsculo. Prácticamente todo el mundo ha hablado alguna vez de él, a lo largo del último mes, e incluso ha saltado a la prensa internacional. Yo me di cuenta que el asunto era importante cuando lo empecé a ver en prensa de Buenos Aires y en prensa europea, y dije, bueno, esto ya realmente sí que ha pasado de, no ya de la política local de Madrid, y de la política nacional, sino que ha salido del país, lo del asunto este menor, entre comillas, del máster, porque suponía una, bueno, no era tanto por el máster en sí, sino por la manera en la que estaban llevándolo. Porque aquí la cuestión no es que se hubiese inventado un título, se hubiese atribuido un título que no tiene. Eso lo hacen muchos políticos, y hemos podido verlo, y lo conocemos. En el momento en que se empiezan a llenar los currículums, la política es muy absorbente, y entonces no les da tiempo a estudiar. Tampoco es que sean especialmente trabajadores, por regla general, los que se dedican a la política son lo que son, lo he dicho muchas veces, lo peor de cada casa se dedica a ese oficio, y entonces son listos, pero aplican toda su inteligencia al mal, no la dedican a cosas útiles para los demás, entonces no pueden tener grandes currículums a no ser que se hayan hecho funcionarios previamente, tipo Soraya o tipo Rajoy. A partir de ahí ya todo el tiempo se les va en el politiqueo, por lo tanto tienen la obligación o la necesidad de inventarse títulos para adornar sus currículums. Pues bien, el problema no fue tanto ese, sino que una vez la habían descubierto, ya habían descubierto todo el aparato que tenía, todo lo que se había montado, pues empeñó en negarlo, una y otra vez, empalmando una mentira con otra. Ese fue el origen de todo el problema. Creo que ahora, después de la tempestad, Cristina Cifuentes ya se ha dado cuenta, Cristina Cifuentes y su equipo, obviamente, que fueron los primeros en negar esto continuamente y durante días, semana tras semana, hasta que al final las evidencias directamente les pasaron por encima y decidieron pues no responder. Las mentiras cifuentinas caían además sobre un terreno ya encharcado, que no era una cosa aislada, en ese caso no creo que hubiese ido más allá. Un terreno ya encharcado por un sinnúmero de escándalos de corrupción, muchos de ellos en el mismo, en la misma Comunidad de Madrid, escándalos de corrupción dentro del Partido Popular. Una comunidad que la propia Cifuentes decía que iba a limpiar de corruptos, iba a limpiar de gente de poco fiar. Ella, de hecho, era la justiciera y se había vendido así desde el primer momento a los madrileños y en general al propio Partido Popular. No sé si llegó a decirlo de tolerancia cero, como el alcalde Giuliani de Nueva York, pero estuvo cerca de decirlo. A partir de ahora aquí no se va a tolerar ni una, bastante hemos tenido y la famosa charca de ranas de Esperanza Irre no vamos a tener ninguna rana más porque en cuanto detectemos a una, automáticamente le meteremos un hachazo. Es decir, que la persona que se ha erigido en azote de corruptos terminen pillándola por un asunto como este, tan turbio como el haberse comprado un máster, pues era cuando menos llamativo, ¿no? Pero la de Cifuera, por lo tanto, sabiendo esto, era una fechoría menor que ella misma se encargó de ir agrandando hasta colocarse en una posición abiertamente indefendible, que es como estaba hace solo un par de semanas. Ya no había manera, ya ni siquiera los suyos la defendían y lo único que aportaba para no dimitir era que Rajoy no se lo había pedido. Cuando ya te estás agarrando a eso, simplemente es que no tienes ningún argumento más. Incluso los cifuentistas más acérrimos, que no eran muchos porque la estrella de esta mujer en política ha durado bastante poco, apenas estrella estrella un par de años, desde que tres años, vio a hacer ahora, que ganó las elecciones y poquito más cuando fue delegada del gobierno de Madrid. Vamos, que ha sido una estrella política muy breve y por lo tanto tenía pocos apoyos o no había tenido tiempo de construir una base de apoyos muy sólida, pues ni siquiera esa pequeña base de apoyos que tenía se atrevían ya a defenderla. Estoy hablando de las últimas dos semanas, es decir, básicamente de este mes cuando el asunto estaba ya al rojo y no había manera por donde hincarle el diente. Trató eso sí, durante el tiempo previo, es decir, estos dos o tres últimos años, trató cifuentistas de crearse un personaje propio y de distanciarse con el pasado, de crearse un personaje con relato propio. El de un verso suelto del PP, el Elliot Ness, del posaguerrismo, que a diferencia de la propia Esperanza Aguirre, pues hacía todo lo posible por caer bien a la izquierda. Esto es algo que ahora muchos se lo están echando en cara, obviamente. Más o menos, esto no es la primera vez, ni ha sido la primera, más o menos lo que ya había intentado en su momento Alberto Ruiz Gallardón, el hecho de recibir los votos de la derecha pero luego o gobernar directamente por la izquierda o buscar de cualquier manera las carantoñas y las buenas palabras de la izquierda. Y cifuentes vino a hacer lo mismo con idénticos resultados, es decir, la izquierda más que odiarla, que también, y algunos la odiaban, más que odiarla, la despreciaba. Pero al final su sino no ha venido de la izquierda. Bueno, es cierto que lo del máster salió de un diario muy significado dentro de la izquierda española, que es el diario .es de Ignacio Escolar, pero lo que ha terminado por darle la puntilla ha sido un asunto incluso todavía menor, que es el de la cleptomanía, el hurto de dos cremas anti-edad en un supermercado de Vallecas, justo el que estaba enfrente de la Asamblea de Madrid, pues saldría del trabajo y hizo esto y lo grabaron en vídeo. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, ni lo sabremos seguramente, pero es muy probable que este último episodio del Aferci Fuentes, podemos llamarlo así, provenga del mismo Partido Popular de Madrid, incluso del Partido Popular Nacional, es decir, del Partido Popular, que está envuelto desde hace un montón de tiempo en una truculenta guerra interna y como tal, pues viene sazonada de odios y de venganzas personales. No sé quién decía aquello de, os lo he dicho en más de una ocasión, en política los enemigos están en el propio partido, los de los otros partidos son honorables adversarios. Bueno, quien lo dijese, que no lo recuerdo ahora mismo, me lo dije en una ocasión, pero lo he olvidado, tenía más razón que un santo. Los verdaderos enemigos en política siempre están dentro de tu propio partido porque, a fin de cuentas, en política se trata de llegar lo más arriba posible, el negocio es el poder. Y si tu partido consigue el poder, no significa que todo el partido lo tenga, lo tienen unos pocos dentro de ese partido, se trata de estar dentro de esos pocos, que se peguen auténticas cuchilladas y navajadas entre ellos con tal de subir hacia la cúpula. Cifuentes no había llegado, pero estaba en ello. Y empezaba el programa diciendo que hace solo un mes, cuando preguntabas por Madrid quién podía ser el sucesor de... o sucesora de Manuela Rajoy, siempre te ponían esta mujer. Entonces, eso quizá ha sido lo que ha terminado por matarla. De cualquier manera, es muy probable que esto venga de dentro, no se puede saber, es especulativo de nuevo, pero no es extraño porque es el resultado final de demasiados años en el poder, de un poder que además en tiempos llegó a ser omnímodo, como el del Partido Popular de Madrid. Llegaron a tener un control total de la autonomía. Hace 10 años solo, las elecciones de 2007 no es que ganasen, es que directamente arrasaron. De ahí que de todo ese poder al final se terminan derivando estas consecuencias tan funestas, sobre todo cuando, en fin, dentro de los años buenos se acumularon o se acumuló demasiada suciedad y se larvaron problemas como los que ahora mismo están desfilando por los tribunales. El vídeo del supermercado, este que hemos tenido todos ocasión de ver, es directamente obsceno. Es que ni siquiera quiero comentarlo. Yo cuando lo estuve viendo ayer por la mañana, me produjo hasta escrúpulo mirarlo. En serio os lo digo. Es un vídeo que no debió haber llegado hasta nuestros días, ni por supuesto hasta nuestros ojos. Porque la ley de protección de datos, en este aspecto, es bastante concluyente. Obliga a borrar el contenido grabado de cualquier cámara de seguridad a los 30 días de ser registrados. Es decir, de ser registrado el contenido. Esto cuando muchas veces no nos damos cuenta que vivimos rodeados de cámaras. Nos graban varias veces al día, vayamos donde vayamos, a no ser que vivamos en medio del campo. Y aún no estoy seguro que también haya cámaras por el campo. Es decir, porque hay cámaras en las asoineras y en todos los sitios. A lo largo del día pasamos, atravesamos 10.000, 10.000, no, pero unas cuantas decenas de cámaras en un día normal. Y eso no es que estén ahí por estar, no están de adorno, están porque nos graban. Entrando en el metro, la estación de tren, en los centros comerciales, en casi cualquier sitio. Incluso hay barrios de Madrid en los que hay cámaras en las esquinas. Por lo tanto, la ley prevé que esas grabaciones, para que no se queden eternamente ahí, porque su fina, a fin de cuentas, no deja de ser la seguridad, se borraron los 30 días. Pues esto se debió haber borrado, si fueron grabadas en 2011, pues dentro de ese mismo año. Creo que fue mayo de 2011. Pues no debió haber llegado al verano aquel vídeo, pero sí ha llegado hasta la primavera de 2018. Pero curiosamente nadie lo borró, o no tan curiosamente nadie lo borró. Y ha permanecido durante siete años, que ahí es nada, siete años. Es decir, cuando se grabó esto todavía gobernaba Zapatero, en algún disco duro o en algún pendrive, quién sabe, por si hacía falta para alguna vendetta. No tenemos ni idea quién lo desvió hasta ahí y quién lo ha mantenido durante todo este tiempo. Tampoco sabemos quién ha terminado filtrándolo, en este caso a OK Diary y después, a partir de ahí ya, a toda la red. Lo curioso es que, una cosa curiosa más aquí, es que la cleptomanía, en nuestro ordenamiento legal, y creo que en el de cualquier país del mundo, es una simple falta. Esto sí que es un asuntillo menor. La cleptomanía se trata de un trastorno de control de impulsos, básicamente. Es decir, es gente, afecta a muy poca gente, a una parte de la población muy pequeña. Pero básicamente consiste en que es un tipo, una tipa que entra en una tienda y no puede evitar llevarse cosas, por pura impulsividad. Más, es incompatible con la premeditación e incluso con la justificación racional. Tipo, no tengo dinero para comprar esto y, por lo tanto, necesito robarlo. Cristina Cifuentes, en el momento en que hurtó estas dos cremas de antiedad, era la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, con un buen sueldo y no tenía ninguna necesidad, ni, por supuesto, una crema de antiedad. Es una barra de pan que te estás muriendo y la robas. Es un caso clarísimo de Manuel de cleptomanía. Pero, a pesar de que es una falta, casi un trastorno, una enfermedad, podríamos decir, socialmente está muy mal vista. De ahí que todos nos sobresaltemos cuando nos saltan las alarmas en los arcos de seguridad de una tienda. Es bastante común. Nos saltan a nosotros o le saltan a otra persona las caras de estupefacción que pone la gente cuando le ha saltado, aunque sea accidentalmente, ¿no? Que simplemente el cajero no desimantó bien el producto y salta en aquello armada de San Quintín y nos ponemos nerviosos. Para que nos hagamos una idea, Cifuentes pudo aguantar el chaparrón diario del máster durante semanas, pero no ha podido permanecer en el cargo ni dos horas tras la difusión de este vídeo. Para que nos hagamos una idea de lo realmente envergonzante que es que a uno le pillen hurtando un par de cosas en una tienda y aparezca el vídeo y lo vea toda España. Bueno, en este caso todo el mundo porque la difusión es mundial. Con su comparecencia de ayer, no sé si la visteis, tampoco pasó nada, se puede leer sin problemas, o con ver la foto basta, en la que ya presentaba la dimisión, yo lo que vi de primeras, según estaba diciendo que se iba, es como el Partido Popular tocaba de nuevo fondo. Porque es que el espectáculo, este último espectáculo ha sido dantesco. Y esto de Cifuentes es tan solo la última entrega de ese espectáculo dantesco. Y ni siquiera la más importante. Y todo viene por la obsesión, casi enfermiza, de Mariano Rajoy, de agarrarse al poder a cualquier precio. Es decir, él cree que este tipo de purgas, hechas a suficiente distancia de las elecciones, no tienen consecuencias. Pero yo creo que se equivoca. La tendrán como las tuvieron en el año 2015, cuando perdió 60 escaños de golpe. Y en aquel entonces tuvo el efecto Podemos, que esta vez probablemente ya no lo tenga. Pero como quiere aguantar a cualquier coste hasta el final de la legislatura, está dispuesto a sacrificar lo que haga falta. El partido en Madrid, leas el partido en Madrid o la poca credibilidad que le quedaba. Y esto de la credibilidad no va tanto atado a lo de Cifuentes, sino a lo de los presupuestos que se está negociando ahora. No es que esté dando al PNV todo lo que le pide. Que eso podríamos entender que sería hasta legítimo. Bueno, es que necesito pasar los presupuestos y estos tipos me han pillado débil y el nivel de debilidad de Rajoy es absoluto ahora mismo. No es eso ya que ceda porque necesita esos cinco escaños. Es que ha pasado en solo un mes de defender una cosa y la contraria, con un desparpajo y una caradura asombrosas. Es decir, hace solo un mes se estaba diciendo que para subir las pensiones no había dinero. Simplemente que era imposible. De hecho, hizo un debate monográfico sobre este tema en el mes de marzo. Y ahora de pronto lo hay. Una cantidad de dinero espantosa de 2.500 millones. No lo sé, yo creo que en este juego de la supervivencia, la supervivencia in extremis, podría suceder que terminase perdiendo pie. No sé, tal vez dentro del gobierno crean que el proverbial control de tiempos a Rajoyano les permitirá ganar un año más y el año que viene buscarán otro año extra. Pero los tiempos sospecho que ya no los lleva él. Y el miedo a Podemos, como os decía antes, es un partido que, como el Partido Popular, hace todo lo posible por perjudicarse a sí mismo, hace tiempo que se esfumó. Tengo muchas llamadas pendientes a ver si paso unas cuantas en lo que me queda de programa. La primera es de Pepe Tejada, que tiene un comentario, hablábamos de las pensiones hace un momento, pues tiene un comentario precisamente sobre esto, sobre las pensiones. Hablabas de las pensiones como si fuera una estafa piramidal. Y creo que en ese análisis falta introducir la productividad. Las pensiones no solo las paga la gente que trabaja, sino que hay que multiplicar eso por la productividad de cada trabajador. Y aunque ahora tenemos menos gente trabajando que antes, el caso es que aquí nadie pasa hambre. Incluso en los momentos de más crisis, cuando hemos tenido más paro y ha habido muy poca gente trabajando, no ha pasado nadie hambre. Y hemos seguido viviendo en un país muy rico. Y esto solo va a ir a más. Un ejemplo de esa productividad es tu podcast. Con la tecnología que hay ahora, tú puedes hacer un programa para el que en el pasado habrías necesitado de la ayuda de técnicos, expertos en sonido, expertos en radio y el uso de unos aparatos muy, muy caros. Y sin embargo, ahora tú solo puedes organizar todo esto. Funciona bien y lo puedes hacer hasta rentable. Así que confiamos en la productividad y sigamos empujándola hacia adelante y tendremos las pensiones garantizadas. Bueno, Pepe, es que sin los avances en productividad nos estaría literalmente comiendo la inflación. Porque los bancos centrales llevan décadas creando dinero de la nada a mansalva. Gracias a Dios, en los últimos 40 años se han producido, sí, justo desde que se cerró la ventanilla del oro y empezó la Reserva Federal y los principales bancos centrales del mundo a crear dinero a lo bestia. Desde entonces han producido varias revoluciones que han incidido directamente en la productividad. De lo contrario, esto sería, bueno, apague, vámonos, ríete de lo de Venezuela. Pero lo de las pensiones me temo que no va por ahí, en serio te lo digo, creo que va por otro lado. Se trata de un sistema piramidal y por lo tanto fraudulento y que es piramidal, es algo que se ve, no es una opinión mía, es un hecho. Estás remunerando a la parte alta de la pirámide los pensionistas con lo que entra por la parte baja, los que trabajan, los cotizantes. Eso es un sistema piramidal, un esquema de Ponzi como un piano. Entonces eso es ilegal si tú y yo nos lo montásemos, menos, no sé, claro, que se lo monte el Estado y porque es un fraude en una palabra. Y además de ser algo fraudulento, es un esquema insostenible con nuestra pirámide demográfica. A no ser que quieras poner, llegado el momento, a trabajar a un trabajador, un cotizante por cada cuatro pensionistas. Y eso creo que tampoco por muy productivo que sea ese cotizante, creo que no va a producir lo suficiente como para, no va a poder trabajar para sí mismo y su familia y además para cuatro personas más y sus respectivas familias. Por muy productivo que sea, insisto. Te veo, Pepe, de verdad, francamente, te veo muy optimista. Fíjate que yo lo soy, pero caray, no tanto. Vamos con otra llamada. Esta es de un clásico, Alfredo de Tenerife, que ha escuchado la Contrahistoria de la Inquisición, no sé si os lo comentáis, de hace dos o tres semanas, la subía, es el capítulo penúltimo, no el último. El último es el del almirante Cervera, pues ha escuchado esta Contrahistoria, le ha gustado y quiere hacer un comentario al respecto. Muy buena tu Contrahistoria sobre Inquisición. Con números, datos, cifras, me ha gustado un montón. La más resumida y perfecta. Hablabas de que lo malos son los mitos prolongados. Los malos son los mitos prolongados, incluso por personas leídas, como César Vidal, que morde su nueva fe, la fe que ha descubierto nueva, y está por escrito, lo tengo por escrito. A una controversia sobre Calvino, personalmente me respondió que lo de Miguel Cervera había sido democrático porque le había acordado el Consejo de la Ciudad. Y que nada que ver, tenemos la Inquisición Protestante, que era basada en la democracia y la libertad del individuo, con la católica. Bueno, hay gente ni que con los números. De verdad, muy buena. Esta ha sido una de las que más me ha gustado y me gustan todas. Con la Contracrónica podemos tener alguna diferencia, pero la Contrahistoria me gustan todas. Son muy buenas. Un saludo. Bueno, Alfredo, es que ya son ganas de ir a César con este tema, de verdad te lo digo. César es muy religioso, como creo que sabe todo el mundo que le conoce y que le sigue. Él es protestante y estas cosas se las toma francamente en serio. Así que es un tema que mejor directamente no hablarlo con él, porque probablemente te vaya a defraudar. O vayas a enzarzarte en una discusión eterna, una discusión de la que no vas a salir jamás. Y tampoco es eso, oye, meterte en una discusión circular con alguien. Con otros temas, en cambio, César de Augusto es un sabio y además de sabio hace un magnífico programa de radio vecino de este, vecino de la Contracrónica, La Voz, que se llama. Lo digo por si no le conoces, que seguramente el señor de César sí que le conoces, pero para quien no conozca La Voz, un programa muy bien hecho, un programa de gran presupuesto, no como el mío, pues le invito a que se acerque por el podcast de La Voz y lo escuche, porque ya digo, está bastante bien preparado y luego que, caray, que a César por lo general da gusto oírle. Muy bien, vamos a pasar a otra llamada más, esta es de Alberto Garín, que escuchó el programa ayer y no le ha gustado demasiado, así que quiere hacer unas precisiones. Irán es un país que siempre nos sorprende. En los 70s, mientras el Shah se vestía con fastos imperiales, la modernidad del país era comparable a la Europa del Sur, si no más. Es cierto que la Revolución Islámica pareció enfianzar en nuestro imaginario occidental de que en esas tierras de moros solo puede haber enturbandados y mujeres con velo. Y sin embargo, pese al control de los ayatolás, las mujeres iraníes se sublevan y tienen voz propia, como demuestran las activistas de los miércoles blancos contra el hijapo obligatorio. Y pese al integrismo religioso oficial y las críticas continuas contra Israel, Irán tiene una destacada comunidad judía que incluso tiene representantes del parlamento iraní. Que Irán tiene hackers. Bien lo sabe Ahmadinejad, que tuvo que atar en corto a los internautas contraestatarios, que casi hundieron su reelección en 2009 por las campañas que organizaron contra él en las redes sociales. Sí, sí, 2009, dos años antes que el 15.000 en España, o siete años antes de todo el revuelo de Facebook con las elecciones en Estados Unidos. Que Irán está inmiscuido en Siria, sí, y en los 70 daba capones a los emires del golfo, en los 80 ya estaban en el Líbano a través de Hezbollah, y en los 90 paró los pies a los talibanes afganos cuando el resto del mundo miraba hacia otro lado. Que sí, que Irán es una teocracia que castiga a buena parte de sus ciudadanos, que las protestas en el año pasado, más importantes en la presión internacional que en la realidad, las apagaron a golpes rotundos. Que los ayatolás quitan toda la libertad a los iraníes, pero que esos mismos iraníes saben perfectamente dónde vive la modernidad. Pues sí, Alberto, Irán es mucho Irán, creo que es un país de 70 o 80 millones de habitantes con una historia riquísima y que tiene una... no es... a ver, no es un paisillo en ningún momento dicho eso, todo lo contrario, es un país que hay que tomarse muy en serio con una cultura fascinante y que es variado y complejo. Ahora bien, si está como está, es porque está como está, es porque los iraníes parece ser que están de acuerdo con la revolución islámica, al menos la mayor parte. Es decir, si quieren, si los iraníes son conscientes de las posibilidades de su país, deberían empezar a creérselas. Y la única manera de empezar a creérselas es que, bueno, pues que acaben con lo que tienen, con esta dictadura absurda y extemporánea como es la República Islámica, que era absurda en el 79 y es más absurda todavía en el año 2018. Está en Oriente o en Occidente, lo mismo da que me da lo mismo. Muy bien, pues con esto ya terminamos, terminamos con Pizarro como siempre, ya sabéis. Vamos a pasar a... vamos a pasar a Pizarro que tiene un comentario sobre este mismo tema, sobre el acuerdo nuclear con Irán. Fiarse de la palabra de Irán y perdonarle con creciones y comprobaciones es propio de quien quiere la foto del acuerdo más que el cumplimiento del mismo. Según lo previsible, la foto fue un hecho y el incumplimiento también. Ahora se puede apostar por un nuevo y difícil acuerdo con concreciones y comprobaciones y con una foto lejana o apostar por la hostilidad. Lo malo de la hostilidad con Irán es que significa más gasolina para el incendio de Oriente Medio. Y lo bueno es que es la posición en la que se tiene más experiencia y en la que las intenciones de todo están más claras. Lo bueno para Donaldo es que sus malas formas diplomáticas no pueden estropear nada, pues ya está todo deshecho. Irán no es el torpe de esta película y ni siquiera es de lo peor del reparto. Veremos cómo baila con las ineludibles próximas sanciones. Un cuero saludo de Pizarro. Y ya antes de irme os recuerdo que hoy a las 5 de la tarde estaré en el Price, en Madrid, de la calle Ronda de Valencia, en la historia esta de National Geographic que se llama Mentes Brillantes, que es un, bueno, es un super evento, un macroevento que dura dos días, hoy y mañana, y en el que vamos a estar muchísimos dando charlas de 20 minutos. Son charlas de todos los tipos posibles. Yo estoy en un panel que se llama Libertad y estoy junto a Antonio Escotado y a Fernando Sánchez Drago. No sé de qué hablan ellos, yo lo que sí voy a hablar es de ellos, y os lo digo ya por si queréis acercaros, voy a hablar de las mil razones que tenemos, no sé si mil, pero sí por lo menos 500 que tenemos para ser optimistas y para pensar o saber directamente que vivimos en el mejor momento de la historia. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.